Bienvenidos a lo bueno, lo malo y lo peor de la propuesta del dirigente del PRI al candidato de Movimiento Ciudadano. Lo bueno es que Maynes rechazó la propuesta de Alito Moreno para detener su candidatura y llamar al voto por Xochitl Galvez, aun cuando esto suponía la renuncia de Alito Moreno a la presidencia del PRI y a su candidatura como señor. Es bueno porque permite que las opciones para los ciudadanos sean más amplias, no se utilizará como moneda de cambio por la clase política para de manera egoísta lograr sus objetivos a costa de la democracia. Lo malo es que puede que le lleguen al precio de alguna manera y decide inclinar su fuerza política hacia un movimiento con el cual gran parte de la ciudadanía no se sienta identificada, moviendo la voluntad de su militancia por beneficios personales y la renuncia de Alito, lo que definitivamente no vale la pena. Lo peor es que este tipo de negociaciones son el día a día de la clase política, donde el sentido más esencial de la democracia se ve pisoteado por quienes supuestamente nos representan, quitándole legitimidad a nuestro sistema político. Pero sabemos que esto así se fue. Alcemos la voz compartiendo, no se olviden de comentarnos qué tan bueno es lo bueno, qué tan malo es lo malo. Mi nombre es Alejandro Carreras y estamos en Antena San Luis, en la producción de David Gómez.